¡Hola! ¡Hola! Sí, así se llama Bueno, sí Me dijo que no lo íbamos a entender O sea, sí tenemos cierto prejuicio al respecto, ¿no? Dijo imprime la letra porque si no no van a entender nada Pero pues la idea es, yo quiero, o sea, queremos saber Pues así, ¿no? La primera impresión Ya después, si nos interesa, pues vemos lo de la letra Interesante que justamente cuando estábamos platicando de hacer este video Pues resulta que se vino esto de Spotify Que la censuraron y la quitaron de la plataforma, ¿no? Entonces, supongo, no sé si es porque alguien la denunció o qué Tengo miedo Pues yo ya tengo prejuicio, así que Vamos a ver Échale, vampiro El reggaetón no es lo que menos, o sea, no es lo que más me ha disgustado de lo que hemos visto O sea, me da... Acuérdate que esto era trap lo que vimos Ah, bueno, pero la primera era reggaetón y el segundo era trap Entonces, pero no fue lo que más me... O sea, no es lo que más me ha disgustado de las cosas que hemos escuchado para estos videos O sea... Entonces, pues... A lo mejor no nos molesta tanto O a lo mejor sí nos gusta No sé, vamos a ver A darle Es viernes El cuerpo lo sabe 11 de la noche Pues es tiempo de fiesta Pausa Oíste? No Sordo Sordo O sea, yo sordo Y luego habla como en electrónico Como si tuviera una balsa Otra vez Dijo algo de un culo cabrón Te cae de madre A ver Bueno Dale O sea, mi computadora Mi computadora dijo No creas que voy a reproducir esta madre Sí, eso dice Dime Cualquier cosa que te pongas rompe la carretera O sea Sí Los subtítulos no lo entienden Le están cambiando Ok ¿Quieres que le suba para que escuche? No, está bien Me voy a acercar No mames, ¿en serio, güey? ¿Qué? Yo ya no aguanto una estroja más Dolmido No entiendo El niño está El niño del video está ahí O sea, no se ve nada más que el niño ahí tirado ¿Estará bien este video? ¿Así será? Sabe Pero me cae que está bien estúpida la canción Pues lo que entendemos ¿Por qué no? O sea ¿Qué falta de respeto Que te presentes No sé qué Sin panties? ¿Hijo? Güey No manches, no manches ¿Qué falta de respeto, güey? O sea ¿Qué? Agradecele, güey O sea, que falta de respeto O sea, no manches No te arrojiste No, pero qué cagado Pues debería estar feliz, güey No, no Agradecido No feliz Agradecido, güey A ver, síguele ¿Ya ves? ¿Cómo te atreves, mami? A presentarte sin panty Ajá Ahora yo no entiendo nada No, no, no ¿Qué dice? Es maravillosa la composición poética, güey Chinga Mami Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Eh, primero lo primero ¿Dios? O se fuma como un rasta ¿Las dos? Oye, me parece esta Una falta de respeto que hablen de Se fuma como rasta con esta música Los rastas son respetables Estoy totalmente de acuerdo Está orientando a las generaciones nuevas Totalmente de acuerdo Eso sí lo entendí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Está rozando mis tetillas? No, no ¿Mis tías? No, no le das caso a los subtítulos No le entiendes No, no, yo no Ah, dice tía Mira, yo también entendí Que los subtítulos, güey No, rozando a mis tías Yo ya veo a mis tías, güey Ay, vamos a terminar Dura cinco minutos el video Vámonos ¿Cómo iris chacón? ¿Tú estás muy grande como iris chacón? No, la gente no creo que conozcan a iris chacón ¿Quién es iris chacón? Pues una de esas de antes Así como voluptosa, ¿no? Ah, entonces tu pedo Tu problema no es la música de ahora Tu problema es que no sabes nada No conoces a iris chacón No, conozco a Telma Tizú Con sus cosas aquí Ay, no Ay, me decía chaparrito Le quedabas justo al lugar En el lugar adecuado Pues para ella, güey No manches, qué horror Bueno, es el pre-reggaetón ese Ese es el pre-reggaetón, güey Ah, muy bien Sí me molesta que hable de los rastas No, a mí me parece que es irreverente Que anteponga No, que anteponga Que si Dios lo permite Vamos a formar Lo que quiera que sea que fumen Como quiera que sea que imitan a los que fumen Y yo entiendo perfectamente Que por eso lo censuran ¿Por Dios? ¿No? ¿Qué tiene? No entendí ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, en nombre de Dios Ah, claro, en nombre de Dios mato En nombre de Dios fumo En nombre de Dios me droga Así le hacen Por eso, creo yo que por eso lo dio O sea, ¿cómo en nombre de Dios? No, claro que no Yo no creo que Spotify importe Dios No, pero si las quejas Ni la gente Hay gente de un puritana Pero eso es una tontería Yo no lo sé Pero no lo dudo que sea por eso Bueno, una de tantas cosas como Que este ¿Cómo? Estamos cabrón lo de la panty Bueno, eso de la panty Que falta de respeto No entendí lo de Dios Pero bueno No, pues a mí me sale muy fuerte Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quédate a pegar Y se muere con la pan Ok Güey, güey Ni cuando era el general Me gustaba, güey Y de hecho le copiaron Porque te ves bien buena O sea, como que están tomando cositas Por eso, o sea Ni cuando el general En sus tiempos de Mami, tú te ves bien buena Me gustaba, güey Menos esto Cuasi Pinche Yo quería pelear Y pelear Y pelear Yo entendía Pelear Y pelear Y pelear, güey Pelear Pero como no puede Pelear Pelear Metale Eso les gusta a la gente Pero está bailable, ¿no? Pero yo no lo veo Por el lado bailable O sea, yo busco el todo Algo que me llene Que me identifique Con nada de lo que está diciendo Me identifique Yo sí, con el niño echado Ahí echando la hueva No, güey, ya no aguanto Me cae que confirmo Que esta madre no es lo mío ¿En serio? ¿Te molesta? Sí, sí me molesta Y bastante Pero, sí, estás enojado Sí, sí estoy enojado Me parece Déjalo irreverente Es estúpido Es completamente estúpido Pero No, sí está hablando Y pelear Y pelear Y pelear Sí No, no Sí Sígueme Sígueme ¿Ves, güey? Y esos güeyes ganan millones Y tú estudias, estudias, cabrón No, no, güey, o sea, yo siento cosas O sea, que según Preservan, conservan, diviertan, entretienen Y esto, así, güey No, no me gustan así O sea, claro que Esto que era dinero, a la gente le gusta Eso deja dinero Así es, o sea, es como Las que se encuadran en la tele Ganan mucho más que cualquiera Que haga cosas Por mejorar, bla, bla, bla Continúa, continúa Agárralo como bonga Se mete una venta Que la pone cachonda Chinga, es loco Dímelo, bonga Ey Si te lo vengo No me llame Te tienes pa' que me llame Ey Si tu novio no te ama El culo ¡Ay! No, por eso No puedo creerlo, güey Es que ahora entiendo Mira, ni esta madre Ni los narcocorridos Me gustan No manches Que dijo eso Que acabo de decir No ¿Qué te digo? Aún así no entiendo la censura A mí no me gusta Que haya censura Pues a mí se me ofende A mí no, pero Claro Yo no lo busco Y entonces no me lo encuentro Estoy sorprendida, güey Imagínate Qué bueno No, no Dale Dale Está muy violento, ¿no? Explícito Y corriente Y vulgar Es que yo creo que lo vulgar Puede depender de tu O sea, de un montón de cosas Por ejemplo, molotó ¿Es vulgar? Es vulgar Sin embargo, a mí me gusta ¿Está bien? Esto no Sí O sea, lo vulgar no es mi problema O sea, no sé No mames Güey, saquen a la hierba De sus cochinadas ¿Sabes qué? Yo veo al niño Escuchando esto Y yo pienso en mi sobrino Pero yo pienso en Joel Escuchando esto Y sí me hacen como O sea No manches ¿Qué? Y bailándolo en la escuela, ¿no? No, yo no digo que no, güey Yo estoy criticando Lo que hacen Lo que hacen estos cuatres Pa' venderse Con esta ananota Para, para, para Lo tengo en su melota ¿Qué vamos a hacer? Con esta ananota Un minuto en su hogar Ah, ah, ah Corriente angular No, explícito ¿También? No, explícito Corrijo Esto es lo que menos me ha gustado No, güey, yo ya no puedo ver más Me voy más Porque además no lo entiendo Imagínate Faltan 30 segundos Imagínate si yo Hubiera bajado la letra No ¿Qué vamos a hacer? Música ¿Voy en el neta? Esto es música Ay, eso acabó Yo la neta no le doy O sea, yo Guácala de perro pinche muerto Estoy enojado De pinche perro muerto O sea Se murieron neuronas Mías No puedo irme a dormir Después de esto O sea Porque yo entiendo lo popular Me caigo No tengo el miedo del mundo Entiendo lo popular Entiendo que hay una cosa chida Rica También yo no lo sigo, ¿no? Pero esto es completamente Idiota No, no sé si es idiota Bueno, sí, si es idiota Está feo Está feo Está feo Está feo Está explícito ¿Cómo, o sea Yo no creo en el amor romántico? ¿No? O sea, eso de No, no, no Espérame, espérame Espérame, espérame Eso de que Ay, que me dedico a una balada Está peor esto O sea, que te dediquen a esto Ay, es que mi novio me dedico Estoy bien buenota Güey Güey, yo no sé Yo no sé Me cree que estoy como poniéndole un altarcito a la Jenny Me cae de madre Sí O sea, por lo menos es luchona, güey Por lo menos Ah, puto Órale, dele, ¿no? Vaya a ver si cuando usted regrese Sí Güey Sí, después de oír esto Perdón Jenny Rivera no me molesta Güey, no No, no, no Porque además ¿Sabía que sí canta bien? Sí, se lo entiende Porque se lo entiende Segundo, porque además Sí toca temas que son O sea, sí, no me gustó su onda, pero Si no me gustó su brillito Pero, pero Pero eso ya es cuestión de Me voy a poner un lado y ya lo escucho No, pero además ahorita O sea, eso no me dejó deprimida Esto me dejó deprimida Sí, claro Esto está terrible Cada quien su gusto Yo no voy a criticar A mí me parece que es vulgar No, a mí me parece que es deprimente Porque No, no sé Está cabrón No sé No sé Puede ser que sea algo de la edad O sea, neta O sea, yo no tengo problema Con las groserías Obviamente nosotros somos muy pelados Y no tengo problema Con hacer referencias sexuales Pero creo que esto es como Muy barato Muy Ay, no sé Sí O feo Sí O sea, carente de inteligencia Irse a lo primitivo Y lo más vulgar Que te puedes imaginar Pues no sé Porque una cosa es transmitir tus emociones A través de la música Pero otra cosa es Llegar a lo bajo Pero es que yo no creo que sea No es que sea primitivo Porque ese primitivo Todos lo tenemos dentro Y yo Y perdón Pero, o sea Hay uno de los momentos En que uno es primitivo O sea, esto me parece No, no sé Ni es Ni primitivo O sea Está horrible No quiero volver a escuchar A Bad Bunny Nunca en mi vida Mira, estás harta de Reggaetoneros Traperos Floweros Juleros Ninguno de ellos Zafo Gracias por sus recomendaciones Carlos Muchísimas gracias Está horrible Por tu pinche recomendación Amigo, ¿eh? Gracias Carlos sabía que no nos iba a gustar Pinch culero Vas a ver Güey, deja de decirnos herías Nos van a censurar A nosotros Gracias Carlitos Eres un amor Te queremos Yo te quiero un chingo Pero no vuelvas a recomendar Estas madras Te queremos Tengo que beber No hay forma de sacarme De mí Aquí tengo 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 Voy a bajar el álbum De la Jenny ahorita, güey Nomás por eso O sea, necesito sacarme Curarme Curarme Me cae que eso tiene muchísimo valor Hasta acá Estoy Estoy sudando Ahora comprendes No, ¿le gusta esto? Le gusta esto y la Jenny Le gusta todo No, le gusta No, chico Adiós, gracias Nos vemos Despídate Me duele el espíritu Me duele el corazón Me duele el alma Sí, neca Estuvimos toda la tarde Viendo danza Arte Cosas bien bonitas Y llega este cabrón Con sus recomendaciones Che, güey A beber A beber Adiós Ah, me molesta Protesto Ya sé que lo dije cuatro veces En el video No me importa Deje de hablar De los rastafaris Y de la hierba Porque los desprestigian Es otra cosa Y tiene valor No estas fregaderas Qué bueno que censuraron Este güey Adiós Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video.